Jesús Ángel Rojo, director de Distrito TV. Jesús Ángel, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, bien, gracias, en primer lugar, tranquilizar a todos nuestros telespectadores para decirles que ya se ha normalizado la situación de nuestro canal en YouTube. Pues sí, hay que darle gracias a Dios y a los técnicos de Google por su rápida actuación. Ya esta mañana se ha recuperado el canal como tal. Hemos recuperado, es curioso, hemos recuperado todos los vídeos, todos, menos los vídeos desde el 22 de marzo al 28 de marzo, incluido el vídeo donde denunciábamos esa famosa querella contra Fernando Simo, esa querella colectiva. Pero bueno, hay que darle gracias porque se han recuperado todos los vídeos, prácticamente todos los vídeos menos esos que hemos comentado, y también los bad links de todos los vídeos. Donde estaban antes insertados, automáticamente van a volver a estar insertados. Por lo tanto, ha sido una labor que hay que dar las gracias a todos los técnicos de Google porque han actuado con mucha seriedad y también han dejado prácticamente el canal exactamente igual como estaba antes. Pero qué curioso, Jesús Ángel, me dices que no se han podido recuperar los vídeos del 22 al 28. Justamente la entrevista de la polémica, al parecer la que les molestó, fue el 28. El 28 se produjo ese ataque de los ciberterroristas. ¿Por qué desde el 22? ¿Tenés alguna sospecha? Pues es curioso. La verdad que en esas fechas el canal estaba teniendo diariamente prácticamente entre 800.000 y un millón de visitas diarias. Se estaban batiendo todos los récords, se estaban creando prácticamente entre 1.000 y 2.000 suscriptores diarios al canal con más de 123.000 personas. Bueno, la verdad que se estaba convirtiendo en un símbolo de la resistencia ante esta dictadura mediática que está sucediendo ahora mismo en España. Es en esos momentos cuando se produce el ataque a nuestro canal de forma malintencionada y dolosa y yo creo que tenía un fin muy claro de momento parar ese auge que todas estas noticias que están siendo ocultadas a la opinión pública pues verdaderamente no salieran y ahí lógicamente atacaron al distrito usurpando su cuenta y gracias que actuó muy rápido también YouTube cancelando la cuenta porque nosotros creemos que lo que querían era borrar automáticamente todos los vídeos del canal y se quedaron en la parte del día 28 al día 22. Por lo tanto, el ataque tenía un fin que era atacar la libertad de expresión, atacar la verdad en España y que los españoles no sepan lo que está pasando en estos instantes en su querido país. Pues no me digas más. Si ahora resulta que esos días previos teníamos tal éxito de visitas, de nuevos suscriptores y lógicamente pues a alguien le debió molestar sobremanera qué mala es la envidia para empezar y qué tanto interés tendrían en acallar nuestra voz porque efectivamente en estos momentos es cuando es más necesaria la información independiente, la información veraz ante este monopolio informativo que ha decretado el gobierno. Pero bueno, Jesús Ángel, todo esto está ya en manos de la policía. Hemos visto ya la denuncia presentada, ¿no? Exactamente. En su momento hemos presentado la denuncia ante la policía para que se investigue este ataque porque lógicamente esto es una usurpación de personalidad porque pusieron en el canal, pues se pusieron en vez de Distrito Televisión Microsoft News y además incorporaron un vídeo en directo donde se estaba sorteando, bueno, haciendo una estafa, vendiendo bitcoins falsos. Pues lo que pretendían no solo era destruir el canal sino deteriorar la imagen de Distrito Televisión para que pareciera que fuéramos unos estafadores cuando era totalmente falso, ya que eran los piratas los que estaban haciendo esa estafa. Nosotros, lógicamente, vamos a ir a por esas personas porque estos señores seguramente que hayan dejado muchísimas huellas, el tema digital deja muchísimas huellas y la policía ya está investigando. Sabemos que ahora es un momento muy complicado por las circunstancias pero tarde o temprano daremos con esos piratas informáticos y podremos saber quién estuvo detrás de ese ataque que, lógicamente, la intencionalidad es una intencionalidad política que lo que pretende es que no se sepa la verdad, que los españoles queden huérfanos de información pero nosotros, gracias a Dios y gracias a nuestros seguidores, continuaremos dando esa información veraz e independiente y que sepa que vamos a continuar de momento con los dos canales para que la transición sea poquito a poco para luego seguir con el canal antiguo pero seguiremos dando esa información tan necesaria en estos momentos tan oscuros y tan tristes para España. Pues ahí han visto ustedes el documento con la denuncia debidamente presentada ante la policía que sepan, efectivamente, estos ciberterroristas que han dejado huellas. La verdad es que no son unos chavales cualquiera que han empezado a manipular, no sabían lo que hacían, ocuparon nuestro canal, lo sustituyeron por un elemento fraudulento no solo para destruir nuestro canal sino que encima para perjudicarnos y que pareciera que éramos nosotros quienes estaban manejando ese tipo de actuaciones al parecer delictivas. Pero Jesús Ángel, ¿tenemos la más mínima sospecha de quiénes puedan ser estos ciberterroristas o para quién trabajan? No podemos afirmar concretamente quién es porque no lo sabemos. Sí sabemos que después de la querella que se pusieron contra Fernando Simón eso ha picado mucho al gobierno de España de hecho, ha habido determinadas asociaciones han actuado contra la asociación que ha presentado esa querella al parecer no quieren que se presenten querellas y sobre todo lo que pretenden de alguna forma es que ese vínculo de la información con nuestro público pues quede totalmente ilimitado o coartado. En definitiva, no sabemos con exactitud porque no podemos decirlo con nombres y apellidos pero todo parece que viene después de hacer esa exclusiva de publicar esa exclusiva de la querella Fernando Simón de esa querella colectiva que puede llevar a la cárcel tanto a Fernando Simón tanto también al presidente del gobierno si se ampliara. Por lo tanto no puedo decir nombres y apellidos pero lógicamente parece que hay una causa que coincide con el hackeo del canal. Pues la verdad es que estos ciberterroristas con esos métodos matoniles no lo van a conseguir con estos métodos mafiosos no nos van a callar seguiremos informando libremente de todo lo que hay que informar y de las querellas que se presenten si es que se han de presentar puesto que el gobierno también tendrá su responsabilidad en cómo está gestionando toda esta crisis y nosotros seguiremos aquí en Distrito de Televisión dando voz a todos los que nos quieran contar la verdad de las cosas. Jesús Ángel Rojo director de Distrito de Televisión simplemente felicitarnos por el hecho de que se haya recuperado el canal que yo creo que es una buena noticia para todos los espectadores que no hacían más que llamarnos en estos últimos días. Exactamente la verdad que hay que agregar también las gracias a todos los todos los telespectadores a todos los suscriptores especialmente también a Mari Carmen que es nuestra moderadora darle las gracias por haber estado con nosotros en estos momentos tan complicados y gracias a Dios de nuevo el canal estará al aire ya está en el aire y continuaremos informando para que se sepa la verdad que oculta este gobierno. Gracias José Ángel Rojo muy buenas noches hasta luego Buenas noches gracias a vosotros gracias